Muy buenos días a todas las personas que nos siguen, todo el mundo. Hoy nos encontramos en el Hotel Mesón de la Molinera de Arcos de la Frontera. Vamos a hablar con Trinidad Hinojo López. Ella es educadora de masaje infantil. Se celebra en estos días la Semana Nacional del Masaje Infantil y por eso estamos con ella. Trinidad, buenos días. Buenos días, Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿De cuándo te dedicas a esto? Yo me dedico a la educación de masaje infantil desde el 2003. Hice mi formación en Barcelona. Eres de Arcos de la Frontera, ¿no? Vivo en Arcos de la Frontera, sí. Soy de Jerez, nací en Jerez, pero vivo en Arcos de la Frontera. Llevo 15 años aquí. ¿Por qué entra en esto, Trinidad? ¿Por qué te metes en esto? Me metí cuando fui madre, porque fui madre y vi la necesidad de la importancia del tacto, la importancia de tocar, de bien tocar a nuestro hijo y todos los beneficios que tenía el masaje infantil. Por eso empecé a investigar. Encontré la asociación AEMI, que es la Asociación Nacional de Masaje Infantil, que es lo que celebramos en esta semana. Y me contacté con ella y me fui a Barcelona a hacer la formación. ¿Están los padres concienciados de los masajes para los más pequeños? En ello estamos, Manolo. Sí, hay poca... Se conoce poco, creo yo, todavía. Fíjate que ya han pasado, desde que yo hice la formación, pues han pasado 21 años. Y todavía cuesta un poquito de trabajo, sobre todo aquí. Lo mismo en el norte de España, bueno, es diferente también. Aquí hay otro tiempo. Y hace falta apoyo, digamos, desde los centros de salud, desde las instituciones, dar a conocer los beneficios y el apoyo también a que las familias puedan acceder a esta formación, que les beneficiaría mucho. No para de hacer campaña con esta asociación, ¿no? Sí, 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 sí. Sobre todo en esta semana, que lo que intentamos es dar a conocer, promoverla, dar a conocer con esto, contigo, por ejemplo, con una entrevista y también con charlas, con talleres promocionales, un poco para dar a conocer, pues bueno, todo el masaje infantil, el objetivo, la misión que tiene AEMI a través del masaje infantil y dar a conocer también cómo son los cursos para la familia, para los papás, las mamás y los bebés. ¿Estos cursos se hacen aquí en Arcos de la Frontera? Sí, yo lo puedo hacer en Arcos de la Frontera y bueno, en principio en Cádiz somos pocas. De AEMI solo estoy yo, digamos, como educadora de masaje infantil. Entonces voy donde haya grupo o donde haya familia y voy. Se puede hacer por grupo y también se puede hacer a nivel individual. Si, por ejemplo, hay una familia que me contacta y no hay grupo, puedo trabajar a nivel individual. Y si también es una familia que tiene necesidades especiales, por lo que sea, a veces es preferible trabajar individualmente también. Y en ese caso, o voy yo a su casa o ya vienen también a mi centro. ¿En qué consiste los cursos? Los cursos, pues mira, el curso completo son cinco sesiones, se da una sesión por semana. Se deja siempre entre sesión y sesión, una semanita para que ellos puedan ir practicando el masaje infantil. Solemos empezar por piernas-pie, ¿vale? Durante, entonces, en la primera sesión trabajamos piernas-pie, tienen toda la semana para acostumbrarse a ello y para que el bebé también se acostumbre a este nuevo lenguaje, que es el tacto. Y así, la siguiente semana, pues se trabaja abdomen, se trabaja abdomen, barriguita, pecho, brazos, cara y espalda. Trabajamos todo el cuerpo en las distintas sesiones. Suelen tener una duración de, la hora no, hora y media. No hay quien se la quite, sí. Aparte de la técnica, del masaje infantil, que es la base, pues bueno, hay una parte teórica para conocer beneficios, para conocer los tipos de movimiento también. Hay debate de temas que se viven cuando somos madres y padres, en esos primeros meses también. Hay muchas dudas, muchas cosas nuevas que nos pasan y que le pasan a nuestro hijo. Entonces, pues bueno, también se trata, intentamos cubrir eso también, hablar y un poquito apoyar también esa parte. ¿Son para bebés, niños mayores? ¿Cómo es? Mira, muy bien. El curso de bebé es de recién nacido, digamos, hasta los 12 meses. Después, a partir de los 12 meses, hasta los 5 o 6 años, 7 inclusive, se sigue haciendo masaje infantil, pero ya entra dentro de otro grupo. Pues yo ya ahí organizo, hacemos una separación de edades, ¿vale? Porque el masaje se tiene que ir adaptando a las necesidades del niño que va creciendo. Esa es otra cosa de que hace el masaje infantil, apoyar las etapas de desarrollo del bebé. Por eso hacemos ese cambio. Ya cuando a partir de los 12 meses el bebé, niño o niña, ya está casi andando, entonces son otras necesidades y se tiene que apoyar desde otra perspectiva, digamos. Sí, ¿y es recomendado para todos los niños? Para todos. Sí, que no tiene que ser que el niño tenga algo, sino para todos. Para todos. De hecho, sí que es verdad que, bueno, para niños y bebés con necesidades especiales, pues hay otra, la misma asociación va haciendo distintas formaciones continuas, digamos, para atender a estas familias en estos casos, ¿vale? pero sí que es conveniente porque, bueno, modifica un poquito las técnicas, la forma, más que nada las técnicas no tanto, pero sí la forma, ¿no? Y que hay que conocer también las necesidades de estos bebés. Para todos. Sería recomendable para todos, para todos. Sí, sí, sí. ¿Qué sensación siente el pequeño cuando recibe estos masajes? Y, bueno, la verdad es que es placentera. Ajá. Les ayuda a relajarse, les ayuda también en, bueno, cuando nacemos, nacemos inmaduros, nuestros sistemas, nuestros sistemas, digamos, nacen inmaduros porque si esperamos a madurar dentro de la barriguita no podríamos salir por el canal del parto. ¿Qué hace el masaje? Ayuda a acelerar todo el proceso de maturación de los diferentes sistemas, respiratorio, gastrointestinal, el circulatorio, entonces ayuda muy bien al tema de los cólicos y de las barriguitas, de los gases, de las molestias. Eso le procura muchísimo alivio a los bebés y a los papis y a las mami. Es un método muy antiguo ya esto, ¿no? Bueno, muy antiguo, exacto, es relativamente innovador aquí en Occidente, pero la que, digamos, ha traído el masaje infantil aquí en Occidente fue Vimalama Club y fue en los años 70. Ella había viajado a la India, tuvo contacto con familias, conoció ahí el masaje y cuando regresó a su casa, digamos, a su ciudad, lo que hizo fue adaptarlo a nosotros, Occidente. Entonces, el masaje tiene una parte de la técnica hindú importante, también le puso partes del masaje de sueco, de reflexología podal y hizo este tipo de masaje. Aquí en España llegó en 1994 a través de Merce Simón, que es la que creó la Asociación de Masaje Infantil, AEMI. ¿Y los padres se conciencian de esto? Bueno, todos los padres que han venido a los cursos, sí. Y además, normalmente, nosotras pasamos una encuesta después en cuestionario porque nos ayuda a mejorar también en nuestra labor. y suele ser siempre muy positiva el feedback que nos devuelven porque, bueno, les da mucha tranquilidad porque a través de estas sesiones y a través de tocarlo, van conociendo, al principio el bebé no puede hablar, solo llora, digamos, ríe, van conociendo las señales de su hijo, van conociendo lo que le gusta, van conociendo, van ayudándolo a relajar el cuerpo, se sienten útiles y se sienten partícipes del crecimiento muy, muy directamente, ¿sabes? Sí. Entonces, suele, sí, suele tener gran, se van con una gran conciencia de lo que significa y de lo que se quiere conseguir a través del pasaje infantil. Y el tiempo que lleva aquí en Arco de la Frontera, ¿qué balanceas? ¿Te ha costado trabajo llegar a los padres? ¿Cómo lo llevas? Sí. ¿Cuesta? Sí, sí, pero tendría que tirar, digamos, de, pues, mover esto a través de los centros de salud sería interesante. También a través del ayuntamiento me plantea hablar directamente a ver si de por ahí también podemos darle voz, ¿no? Por lo menos dar sal, dar conferencias. Claro, exacto, sí, 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 acercarlo y después, bueno, que una vez que se acerquen, pues, directamente que me contacten que siempre podemos hablar más profundamente y explicar un poquito más, pero sí, sería interesante. Trinidad, ¿quiere hablar algo más de la asociación? ¿Algún dato, algo de...? Bueno, lo que sí me gustaría decir es la misión que tiene AEMI, la asociación, ¿vale? Os la voy a leer, es promover el tacto nutritivo y la comunicación a través de la formación, la educación y la investigación para que los padres, madres, los cuidadores y los bebés sean amados, valorados y respetados en todo el mundo. Ese, digamos, de ahí partimos, ¿no? Sí, decía que en Cádiz existe también, ¿en Cádiz no hay mucho...? El que pertenezcamos a la asociación estoy yo. Tú, en la provincia de Cádiz. Sí, sí. Y desde aquí, desde Arco, pues, los lleva todo, ¿no? Claro, si me llaman, donde salgan cursitos que quieran organizar y demás, de hecho, sí, yo he trabajado en Cádiz, he trabajado en el puerto de Santa María también, en Jerez, porque, bueno, al ser de Jerez también tengo familia, tengo vinculación con Jerez también y amistades. Sí. Tiene página en Facebook, la pondremos también, pondremos tu tarjeta, en Instagram, si alguna persona quiere contactar contigo, ¿cómo lo hace? Pues, igualmente, me pueden escribir por las redes sociales, igualmente, por, me pueden llamar directamente al teléfono o escribir un WhatsApp, no hay... Claro que sí. Por cualquier medio. También tengo un correo electrónico que te lo daré también, ¿vale? Sí. Y también me pueden escribir. El contacto está ahí, es decir, pueden contactarme fácilmente por el medio que quieran. ¿Contenta con lo que hace? Muchísimo. ¿Trinidad? Muchísimo, Manolo. Muchísimo. Es un... Es precioso. Justo ayer acabé con una... Acabé una sesión con una familia, acabé ya el curso, y bueno, qué bonito. Todas las sesiones son bonitas, pero la de ella fue espectacularmente preciosa. La bebé recibió todo el masaje completo, ya cerramos así, ¿no? Y la charla, tres meses, ¿eh? Cumple, mañana cumple tres meses ella. La charla que tenía con la madre mientras le daba el masaje, eso era digno de ver, muy bonito. Es un... Yo estoy muy feliz con mi trabajo. Me parece, aparte de que es muy necesario en este mundo en el que vivimos, porque, bueno, no dejamos, tenemos que pensar que los bebés son el futuro del mundo, siempre van a ser el futuro del mundo. Entonces, los tres primeros años son muy importantes. Si nos ponemos, nos enfocamos en crear unos buenos cimientos, como yo le digo a los padres, va a ser prevención en salud en un futuro también. Pertenece el poder colaborar en ese trabajo y después todo lo que me llevo a nivel personal, de lo que comparten las familias, que se comparten un momento muy bonito de su vida, que es ser padres, ¿no? También, ¿no? Sí, sí. ¿Qué actividades se van a hacer con un motivo de esta semana? ¿Vas a hacer algo aquí especial en Arco o será todo a nivel nacional? Bueno, en distintas partes irán dando charlas, talleres y demás. Yo estoy intentando también organizar un taller durante la semana. Un taller, charla, taller promocional, ¿vale? Para darlo a conocer y veremos si acuerdan. Muy bien. ¿Se queda algo más que pudiéramos hablar del tema? Pues no sé. Yo creo que... Sí, hemos hablado de todo. Pues una invitación a los padres para que contacte contigo y ya sepan más detalles de cómo van estos masajes infantiles. Muy bien. De acuerdo, muchas gracias. A ti, Manolo. Trinidad, enhorabuena, felicidades y aquí tiene un amigo para lo que le dices. Muchísimas gracias, igualmente. Aquí tienes una amiga. Gracias. Gracias.